Música Durante la jornada de este miércoles las altas presiones comenzarán a moverse hacia el norte pero aún protegerán a Galicia de la entrada de frentes atlánticos. Por tanto se mantendrá el predominio de cielos despejados excepto en el norte del Lugo donde tendremos nubes de estancamiento que por la noche podrían dejar algunas precipitaciones débiles. En cuanto a las temperaturas las mínimas ascenderán ligeramente principalmente en el tercio norte mientras que las máximas no tendrán cambios significativos continuando los valores altos durante la primera mitad de la tarde. Los vientos soplarán del nordeste y serán flojos con intervalos moderados en el tercio norte y la costa alcanzando intensidad fuerte en la zona de Fisterra. Música Tiempo ahora para comprobar el estado de la mar que espera este miércoles. En las Rías Baixas soplará viento del nordés por la mañana y del norte por la tarde con fuerza de 2 hasta 4, marejada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas de entre 1 y 2 metros. Música En la costa de la Morte viento del nordés con fuerza de 4 hasta 6, fuerte marejada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas que podrían alcanzar los 2 metros de altura. Música En la zona de Arte Abribales también viento del nordés con fuerza de 4 a 5, fuerte marejada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas que podrían superar el metro de altura. Música Y por último en la costa Cantábrica viento del este por la mañana y del nordés por la tarde con fuerza de 3 a 4, marejada, visibilidad regular y mar de fondo del noroeste con olas que podrían superar el metro de altura. Música Nos marchamos pero antes como cada día les dejamos con la información referente al horario y a la altura de las mareas previsto para la jornada de este miércoles en algunas de las rías más importantes de nuestra comunidad. Música 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 Música